¡Drivers, detrás de la línea! La partida comenzará en 3, 2, 1, ¡go! Comenzamos los 15 segundos de periodo autónomo en la Alianza Roja. El equipo 6832, Stimex, rápidamente va con las Powercells a anotarlas hacia el otro lado de la cancha. Los drivers toman posesión de sus controles, vamos con 2 minutos 15 segundos de periodo teleoperado. En la Alianza Roja vemos Powercells que quedan por arriba, una para la Alianza Azul. Podbusters anotando Powercells del lado azul. La Alianza Roja está a 3 puntos de terminar la fase número 1 de su generador. ¡Gracias! Dos Powercells más para la Alianza Azul por parte de Podbusters. Stimex acercándose a anotar Powercells para la Alianza Roja. Queda un minuto todavía en este juego. La Alianza Azul terminó de completar la fase número 1. Está a 18 Powercells de completar las de la fase 2. Últimos 30 segundos. Vemos a Vitronic preparándose para subir. Al igual que su compañero de Alianza, Le Botix. Si logran balancear los dos robots, tendrán 65 puntos. Vitronic logra levantarse y esto termina en 3, 2, 1. Tenemos el marcador final de esta partida. 66 puntos para la Alianza Azul contra 35 puntos de la Alianza Roja. Además, dos ranking points para la Alianza Azul. Felicidades a ambas alianzas. Felicidades a ambas alianzas.